Amigas y amigos de hoyo 89.7 todo el pop, todo el tiempo. Soy Emilio Catalán y quiero contarles cuando tenemos una invitada de lujo porque viene desde el otro lado del mundo y es una cantautora española que bueno nos ha conquistado con éxitos como antagonista, Mr. Hyde, Lolita y por cierto ha logrado posicionarse como bueno en los charts más altos o sea lo más alto a nivel mundial de los charts y pues bueno ahora está en nuestro país para presentar su proyecto que nos dijo que ya lo ha visitado pero bueno está de regreso y pues bueno para esta nueva etapa de su carrera entonces sin más, Belén Aguilera, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, bueno muchas gracias, bueno de hecho es mi primera, he venido a México pero como te decía es mi primera entrevista en México, he venido a trabajar hice canciones y tal pero no he hecho promo como tal así que eres el primero que me entrevista aquí. Y aparte me contabas que llegaste ayer a México Sí, ayer aterricé con lo cual tengo, a mí el jet lag me trastocan muchísimo y me he levantado hoy prontísimo pero bueno, ¿ahora qué hora es? son como las 9 y media Ahora son las 9 y media, exactamente Para mí es como el mediodía Como el mediodía, aparte sí, o sea el jet lag, ¿no? Sí, 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 sí Lo que llaman de cambio de horario y todo Sí, yo lo noto bárbaro, la verdad, lo noto mucho Oye, ¿qué tal el clima ahorita en España? Pues mucho calor, también mucho, aunque España sea como muy chiquitito depende mucho de donde estés de España porque hay zonas de España que hay muchísima humedad y hay mucho calor otras que hace más fresco, otras que está súper seco o sea, es un país pequeñito pero hay mucha variedad de climas De donde vengo yo que soy de Madrid, ahora mismo estoy en Madrid, aunque estemos de festivales por ahí el clima está caluroso y seco, o sea, que es bastante distinto de aquí que hace como más fresquito ahora, ¿no? Sí Justo me ha pillado toda la semana de lluvia Fíjate que sí, te tocó un día lluvioso Un día y una semana, que es que pone que toda la semana llue Sí, va a estar lluviendo estos días De hecho, venimos de unos días donde no te podías ni... o sea, te tenías que quitar todo cuando dormías casi casi porque has hecho un churro de calor Sí, eso nos dijeron, que habíais pasado una etapa bastante calurosa, ¿no? Exactamente No la he pillado También tenemos muchos climas, ¿no? Muy variados Sí Oye, ¿y qué te ha parecido México? Dices la segunda vez, pero ¿qué te parece México? ¿Qué lugares te ha gustado visitar? Pues mira, fuimos... La verdad es que la primera vez... Hace un año que vinimos la primera vez y tuvimos muy pocos ratos libres porque veníamos a hacer, pues, intensivo de trabajo al final se viene aquí, se viene a trabajar lo máximo que puedas porque no se puede venir todos los días y... pero donde sí que fui, fue al mercado de Coyoacán Ah, ok, súper bonito, sí Al mercado... había otro nombre, uno que está más en el centro Más en el centro, ¿qué será? Un mercado muy conocido que es como de cerámica y... Es muy... o sea, la cerámica es... ¿Cómo? Ciudadela Ciudadela Ese Perfecto Y es lo único que pude visitar con el tiempo libre que tuve también me quedé con las ganas de ir a ver la casa de Frida Y... y esta... pues esta vez tampoco tengo mucho tiempo Pero bueno... Es súper bonito Es súper bonito, es súper bonito Es una súper artista y sabe como que toda la historia te cuentan Del mercado probaste las tostadas Va a sonar raro, pero es que te metes y pruebas unas tostadas que te venden de tinga y todo No Y si está raro como en un mercado luego comer así No, pero me lo apunto porque entonces... ¿Qué están? ¿Dentro del mercado de Ciudadela o de Coyoacán? Exactamente, de Coyoacán De Coyoacán, exactamente Ah, pues no Nos lo apuntamos Nos lo apuntamos para ir Es como tipo la boquería, ¿no? Ajá Sí, sí, sí Ahí por la rambla Sí, porque veo que a ti te gusta Barcelona Sí, me encanta Oye, aparte tú me decías que eres de los alrededores Sí, a ver, yo... yo... ahora mismo... Bueno, mi madre sí que vive ahora en Barcelona Pero yo siempre me he criado como a los alrededores Como en unos pueblos costeros que están al lado de Barcelona Es un sitio que se llama como Al Maresma Que son como pueblos de al lado del mar Que son costeros, son más pequeñitos que Barcelona Pero están como a 20 minutos Ahora, la parte es súper bonito, ¿no? De verdad Sí Yo tengo la oportunidad de conocerlo y de verdad Lugar hermoso Yo de lo que más... o sea, orgullosa no De lo que más feliz o agradecida estoy Es como de haberme criado O sea, de haber tenido la suerte de haberme criado cerca del mar Fíjate Luego, cuando te mudas a ciudades tan... del interior Y no tienes lejos, lo echas mucho de menos Exacto, sí O sea, sí, justamente porque es súper bonito Y Barcelona igual y luego dicen que hay mucha gente, ¿no? Sienten de repente Sí Cuando van como que al mero Barcelona Sí, sí, sí Y yo, bueno, justo también tengo la suerte Como de criarme en los pueblecitos estos de al lado Que al final era menos masificado, menos turístico, ¿sabes? La playa estaba como más libre Ajá Y... y no sé, es muy bonito Es una cosa que das mucho por sentado Y luego, pues eso, que la echas de menos Oye, hablamos de tu vida De tu crecimiento, ¿no? Entonces, tú sé que fuiste autodidacta en el piano Entonces, cuéntanos tu historia ¿Cómo empezaste con la música? A mí siempre... o sea, yo desde que tengo como sentido de razón Ajá Sé que quiero ser cantante Como que de pequeñita a mí me preguntaban y ella decía Yo quiero ser cantante, yo quiero ser cantante O sea, como... que nunca he tenido un plan B Y esto como que de niño siempre vas diciendo Ahora quiero ser tal, ahora quiero ser astronauta Ahora quiero ser princesa Pues yo no siempre había querido ser cantante Ok Y... y entonces Dentro de todo esto Que... todo... todo esta vocación que tengo De repente se me mete como entre ceja y ceja el piano Yo quería tocar el piano, quería tocar el piano Pero claro, también era una niña como muy dispersa y muy volátil Y como me venía algo en gana También se me... se me desapetecía rápido Ok Y entonces mis padres como que me... me hicieron probar como varios instrumentos Y yo ya... era una cosa que dije No, esto yo sé que me va a encantar desde siempre O sea, es una cosa como que lo noto de dentro Que tengo una conexión con el instrumento Y cuando probé el piano Me... que fue un día que me... una mujer me hizo pues probar Me enseñó un poco de piano Ajá Me conectó con el instrumento Yo dije, es que yo esto ya lo sabía Desde siempre que... que es como que era el instrumento Con el que tenía más conexión y más vínculo Lo que pasa es que... A mí no me ha gustado nunca la... la enseñanza de música convencional Digamos como el rollo conservatorio y tal Yo soy muy mal... Ok, más clásico Sí, yo no sé leer partituras, no sé... O sea, se me hace como muy pesado A mí lo que me gustaba era como improvisar al piano O sea, a mí lo que me hacía feliz Empecé con siete años Ajá Era como pues eso, improvisar O sea, como hacerlo de oído Ok Entonces nunca me... me escolarizo Es una cosa que me arrepiento No sé si es como... por falta igual de constancia Pero no sé si me arrepiento o no Porque no sé si lo hubiese decidido Si me hubiese arrepentido O lo hubiese aborrecido después Porque sí que he tenido también como contacto Con gente que ha hecho conservatorio O estudios académicos de música más avanzados Que como han sido tan estrictos Luego se han desencantado Con la música y con el instrumento Entonces yo... Igual agradezco que no me haya pasado eso ¿Sabes? Como cuando lo veo es algo muy... Digamos una disciplina como tal De repente los maestros son muy duros ¿No? Como que ya empiezas a quitarle como el lado de Ah, lo disfruto y me gusta hacerlo Ya lo tengo que hacer bien Exacto Y ya tienes que presionar Sí, a mí también me parece que la música es algo Como que está mucho más relacionada con el sentir Que con el... Que con la teórica Sí Entonces... Bueno, a mí personalmente Que luego lo sabrá que no Pero como yo siempre me he sentido así Pues... Pues yo creo que tomé al final el camino Que intuitivamente yo creo que me iba a hacer más feliz Y la verdad que he mantenido ese amor para siempre Así que... Oye, aparte le estás rompiendo, ¿no? O sea, bueno Vamos a platicar de tus canciones, ¿te parece? Porque ahorita tienes una nueva Que creo que es la que vienes a presentar también Que es la de Telma y Luis Ah, vale Esa es la anterior O sea, voy a sacar una canción Ajá La semana que viene Ah, ok Que esta es la nueva Sí, ok Pero sí, justo la que lancé anteriormente Fue Telma y Luis Que es con otra chica catalana Que me encanta Que es Julieta Que es una colaboración Y... Y sí, pues que quieres saber Que cómo fue el proceso creativo O cuéntanos esta nueva canción, ¿te parece? Sí, claro ¿Te parece? Cuéntanos, porque así no sabemos en exclusiva Aquí para hoy 89.7 Sí, pues mira Esta es la primera canción que voy a sacar Que he hecho fuera de España De hecho la hice en Miami En... Fui... Fui a Miami Y la verdad que tuve la gran suerte De poder ir a Miami A componer para mi proyecto Ajá Y de ahí salió Pues un tema Que creo que... O sea, la ubico como single Porque creo que está como muy entre medias De un proyecto anterior Y uno nuevo que va a venir Es decir, yo también tengo como un proyecto de disco Para más adelante Ajá Y justo con este single Que se llama como en un drama italiano Tanto por nivel temática, letrística Como a nivel sonoro Creo que está como muy entre medias De lo que ha sido Y lo que será mi música Ok Entonces como que lo encontraba perfecto Para esta etapa Como justo De... Bueno, digo verano Ahora en verano En España Me apetecía mucho Recorrerme a la gira de festivales Con esta canción Creo que... Creo que es una canción Como que aparte de darme Como mucho verano O sea, a mí es una canción Que me da verano Me da mucho festival también Y me da mucho sonidos Tanto experimentales nuevos Como mucha electrónica Que haya experimentado Entonces pues eso Creo que era como perfecta Para esta etapa Y sobre todo a nivel también emocional De lo que habla la letra Quería soltarla ya Ok Porque creo que es una cosa Como bastante momentánea de ahora Entonces... Una necesidad así como inmediata Sí, claro Entonces hay letras como que... Con las que yo creo que a nivel artístico Te van a poder acompañar O vas a poderte sentir... Sentirte como reflejado Como mucho tiempo Y otras que... Hay veces que necesitas como soltar Ok Entonces esto también para mí Formaba parte también del motivo Por el que elegí este single Que espero que la gente lo disfrute mucho Eso El nombre entonces ¿cuál es? Como en un drama italiano Como en un drama italiano Ok Para que la gente esté pendiente Y lo pueda escuchar ¿En una semanita ya sale? En una semana sale Eso Eso es todo Oye, ¿y cuál es el proceso creativo? Digamos Tu proceso creativo Para esta es... Para este single o... Ajá, en general Digamos, ¿tú cómo empiezas una canción? Pues es que justo Me pillas también En una etapa transitiva Creativa Porque yo antes siempre Lo que hacía era como que Componía las canciones en mi casa Y luego iba al estudio Y las coproducía Ok Y esa era como mi manera De funcionar Lo que pasa es que a partir Lo que pasa es que a partir como de... El año pasado justo cuando te dije Que vine a México En agosto Ajá Pues justo fue para hacer un camp Y entonces como que dije Buah, mira Me voy a salir como de mi zona de confort Y voy a probar creativamente Cómo me desenvuelvo pues en... Sin tenerlo todo controlado Que yo soy una persona Como que creo que soy bastante controladora Y estoy todo bajo control Y no se puede en esta carrera Exactamente Yo necesito tenerlo todo Como bastante controlado Y digamos como que me frustra mucho La idea de poder ir a un estudio Y como que no me salga nada Ok Entonces yo creo que un poco por eso Sí que solía ir al estudio Como con los deberes hechos Por decirlo de alguna manera Con la canción hecha Para poder salir de ahí Con al menos un trabajo hecho Y no enfrentarme Como a la frustración De no haber tenido nada Pero entonces dije Mira, salte de tu zona de confort Prueba cosas nuevas Y entonces fui al estudio Como a fluir en el propio estudio Teniendo en cuenta La vergüenza que me da Enfrentarme como a la gente Que está en el propio estudio A tu propio síndrome del impostor De decir Uy, esto les gustará Lo que voy a hacer yo Les parecerá bien o no ¿Sabes? Un poco como a fluir en ese sentido Y me gustó mucho Y entonces ahora mismo Estoy en ambas Por una parte Puedo componer sola en mi casa Y luego como coproducir el tema O puedo producirlo Componerlo y escribirlo Desde cero En el propio estudio Ok Sí Oye, es que aparte Eres una artista bien completa Porque eres compositor Eres cantante Y además Tienes una forma de expresarte O sea, en los videos O sea, tienes videos increíbles ¿No? O sea, aparte Sé que le echas empeño Al outfit A las coreografías A todo Entonces platicanos un poquito De cómo lo trabajas Sí, o sea Sí es verdad que yo soy una persona Como muy líder De mi propio proyecto Y creo que Creo que me gusta Trabajarlo 360 O sea, creo que Tanto la imagen Como el sonido Como tu imagen propia personal Como las letras que hablan Como ya los colores que uses Todo, todo Creo que todo habla Entonces a mí me gusta mucho cuidarlo todo Y suelo estar siempre No solo en composición y letras Sino que también en producción En idea creativa del vídeo En las Varias etapas artísticas Que tengo Que creo que están bastante marcadas Y en cada una Me apetece expresar o contar una cosa Suelo ser bastante líder De todo esto Luego también Lo que me ayuda mucho Es rodearme de gente A la que admiro Aprecio Y que sepa Entienda Y sepa también O sea También me gusta delegar ¿No? Digamos En plan Pues Tema de estilismo Yo quiero Digo lo que quiero expresar Y tengo una persona de confianza En estilismo Que sabe abarcar Lo que yo quiero expresar También sabe de estilismo Lo que yo podría Lo que yo no tengo Tanta la necesidad de saber Porque no es mi campo ¿No? Luego también en dirección creativa Tengo a otra persona Que también sabe plasmar perfectamente Todo lo que es El proyecto Tanto Tanto de management Como a O sea De la parte más estratégica La parte más Digamos Más creativa Me fío 100% De las personas Con las que trabajo ahora mismo Y Y me gusta mucho delegar También trabajos Porque Porque Jolín También A mí me gusta mucho liderar Pero también me gusta mucho Que Disfrutar del proceso Disfrutar del proceso Y sobre todo Confiar en la gente Que admiro yo también Su trabajo ¿Me explico? Porque luego te añaden También cosas de tu proyecto ¿No? Como que también cosas Que tú no tenías pensadas Y de repente lo hacen como más Pues sí Otro tipo de proyecto Suman Suman Claro 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 Sí De repente Pues eso El otro día hablaba también Con mi manager Que es como Que hay veces Que una tiene una visión Otra tiene otra visión Y lo guay Lo chulo Y lo Enriquecedor También está en aprender De ambas visiones Y seguir avanzando ¿Sabes? Pero siempre con esa intención Eso es todo Porque aparte Bueno, vamos a platicar un poquito Porque tú abriste conciertos De Alicia Keys También en ese tour Cuéntanos ¿Cómo estuvo eso? Pues estuvo utópico La verdad Yo siempre que alguien Como que me saca el tema Es como Vale, no lo he soñado Ok, sí Claro Sí, o sea Para mí Fíjate que yo Canto y toco el piano Y mi clara referencia Es Alicia Keys Yo me acuerdo de haber ido A un concierto suyo Con 8 o 9 años Que fue Y verla Y para mí Como que de pequeña O sea Hacen falta referentes Digamos Porque ella para mí Me enseñó Que se podía Tocar el piano Y cantar a la vez Para mí era como O toco el piano O canto Y hay veces Que a los niños Se les tiene que enseñar Que sin referentes No O sea Creen que no tienen posibilidades Y al final Hay que tener esos referentes Para hacerles creer A los niños Que tienen posibilidades Y para mí Alicia Keys fue eso Una persona que me hizo Creer que yo O sea Que podía explotar Varias ramas Sin tener que Prescindir de ninguna de ellas Que amaba a las dos Entonces Para mí Yo Pues en mi etapa adulta Ya de repente Se me Recibo una llamada Y me dicen Claro porque fue como muy Fue un poco raro Porque me dicen Como que Alicia Keys para España Estaba buscando teloneros Pero se me planteó Como una cosa de Te vamos a proponer Pero van a proponer A todo el mundo ¿Sabes? Ok ok Vas a competir Exactamente Era como Como que había muchas propuestas Como que habían llamado Como a todas las disqueras Y entonces Yo era una propuesta más Y yo dije Vale pues Vale cariño No hombre Que padre De verdad Muchas felicidades Y lo fuerte No fue solo eso Sino que Cuando me llamaron Para decirme Que se me había cogido También Me dijeron Que me habían cogido Para Milán Que O sea Viajé a Milán A telonear Alicia Keys No solo me quedé en España Sino que fui a Milán También Para mí Completamente surrealista En plan Conocer algún otro público ¿No? O sea Sí O sea Sí claro Tener que enfrentarme Pues otro público Tener que hablar En inglés En el propio concierto Para conectarme Con la gente Hacer un show Bueno Abrirle show Alicia Keys Es que es La verdad es que es Muy loco Un sueño Un sueño Y a por qué tú vas para allá También seguramente Va a haber muchas niñas Que en el futuro dirán Voy a estar con Belén Aguilera Ahí canta Abriéndole el concierto Y todo de verdad Belén muchas gracias Por estar con nosotros De dato una plática increíble Presentaciones que tengas En México pensadas A futuro que digas Ah bueno Sí pero o sea Todavía no se fecha Pero sí que las tenemos Sí que la tenemos pensada Perfecto Espero que la gente venga Sí claro que sí Tus redes sociales Para que la gente Esté pendiente de tu proyecto Belén Aguilera O sea Belén Aguilera Es mi Instagram Belén Aguilera Plataformas musicales Y Belén Aguilera Punto mp4 tiktok Y Belén Barra baja Barra baja Aguilera Twitter Eso es todo Para que la gente te siga De verdad Bienvenida a México Belén de verdad Muchas gracias Gracias por esta plática Por contarnos un poquito De ti y de tu carrera Y te deseamos lo mejor Y siempre hoy va a ser tu casa Cuando gustes venir Hombre pues me encantaría volver La verdad Eso es todo Bienvenida cuando gustes Gracias Pues ahí la tienen Ella es Belén Aguilera Y ustedes están en hoy 89.7 Todo el pop Todo el tiempo Qué guay Muchas gracias Igual ¡Gracias!